Hola amigos, este fin de semana en De Todo Un Poco traemos a Megan Day de Child Care Answers. Ella es especialista bilingüe de familias y compromisos comunitarios. Megan va a hablar acerca de la organización, pero también de un evento que se viene muy pronto. Así que Megan, si pudieras compartir un poquito de este panel. Claro que sí. Pues yo soy Megan Day, la especialista bilingüe de compromisos comunitarios y familias. Y Child Care Answers es una organización sin fines de lucro. Nuestros servicios son completamente gratuitos, confidenciales, independientes del estatus migratorio, lenguaje, ingresos, todo. Queremos ayudarle a encontrar un programa de cuidado infantil y navegar el proceso de pagarlo si sea necesario. Y también si quiere abrirse su propio negocio de cuidado infantil. Si tiene un negocio que necesita como planes amigables para las familias, para reclutar y mantener sus empleados. Hacemos todas esas cosas. Entonces, por favor, póngase en contacto con nosotros. Mi número de teléfono directo es 463-900-7491. Igual, quería contarles sobre este panel de que estaba hablando Gloria, que se llama Panel de Apoyo para las Familias Inmigrantes, que va a tomar lugar el 8 de marzo a las 4 de la tarde en Global Village, por el lado oeste de la ciudad de Indianapolis. Vamos a tener un panel de expertos que tienen experiencia trabajando con...